En este vídeo te voy a hablar un poquito sobre las diferentes lanitas que puedes encontrar en el mercado para tejer calcetines. Lo primero que te voy a decir y es lo más importante es que cuando mires en la composición de la lana te fijes porque tiene que ponerte a ver si lo encuentro aquí mira 75% de lana y 25% de poliamida o nylon vale tú vas mirando y te lo pone buscamos y aquí lo mismo 75% lana y 25% poliamida o nylon nos vamos por ejemplo a fabel la marca fabel de drops y aquí nos tiene que poner lo mismo vale 75% lana 25% poliamida poliamida o nylon cualquiera de las dos vale ahora bien diferentes marcas que puedes encontrar en el mercado pues tal vez la más económica o fácil acceso vía internet porque yo por ejemplo aquí no tengo ninguna tienda lo compro todo online es la fabel y fabel tienes bien con estas texturitas que te van cambiando de color o bien el color sólido sólido que voy a decir unicolor que solo tiene un color vale y drops fabel viene en cada ovillito 50 gramos y 205 metros aproximadamente a la hora de tejer calcetines ten en cuenta que estas estos ovillitos traen 50 gramos y no 100 entonces igual deberías comprar un par por si acaso no te llegará vale ahora bien si los combinas pues es otra historia porque siempre gastarás menos de este si combinas con por ejemplo ponerse puntera talón y elástico de un color de contraste como podría ser este perfectamente vale otra otra otros ovillitos que podemos encontrar son estos en las tiendas cimán y es la cimán shock ya aquí ya te pone que es para calcetines igualmente tendríamos que mirar la composición y efectivamente nos pone que tiene 75 lana y 25 de poliamida o nylon aquí también pone nylon vale son 100 gramos y trae más o menos 450 metros según lo que pone en la etiqueta te dice que para una talla de la 38 a la 43 vas a necesitar el ovillo entero si quieres hacer una talla de mayor tamaño necesitarías 150 gramos lo cierto es que yo hice talla 38 y me sobró y ahora a mi marido le he hecho con otra con otra madejita de este tipo de la cimán shock le he hecho con contraste es decir puntera talón y elástico le he puesto con una favel y me ha sobrado pero claro es lo que te digo él tiene una talla 45 y he utilizado otro otra lanita para hacerle contraste luego he gastado menos de lo que es el ovillo mira como ves este ya te digo lo encuentras en lanas cimán se supone que a ver si consigo que enfoque el dibujito y para aquí pues que va a hacer como ese degradado o ese cambio de color vale otra que puedes encontrar y esta yo la compré en la feria de tendencias creativas es esta que es la acción pues lo que pone ahí belenweight y lo mismo miramos con pesca es de lana rosa y miramos lo mismo la composición y nos dice 75 lana 25 poliamida vale 100 gramos 420 metros esta la yo sinceramente no la he visto en ninguna tienda ya te digo la he comprado esta este año la tendencias creativas y el año pasado también compré esta marca de colorines era la madeja y tal vez la puedas encontrar online yo en tiendas no la he visto si tú la has visto en alguna házmelo saber porfa y otra que se puede encontrar muy fácil en tiendas bueno muy fácil en tiendas que tengas de acceso o en tiendas online es la regia luego también tienes otras como puede ser la opal la sachen mayer creo que se llama o algo así es que yo para nombres soy un poco desastrito bueno tienes esta regia que esta también esta la compré en el love yard madrid que me gustan mucho los cambios de colores que tienen y como siempre lo primero que vamos a hacer es comprobar que la composición nos vale para calcetines 75 lana y 25 poliamida nylon perfecto 100 gramos 420 metros y como ves el cambio de color pues bueno en principio va a quedar algo así como lo que te pone el dibujo solo que con estos colores ya veremos como queda al final y bueno estas son las diferentes lanitas o billitos que puedes encontrar en tiendas por internet hay muchísimas más estas son igual como las más comerciales no así que te dejo estas ideas de de ovillitos por si te animas y vete vete eligiendo la que más te guste que lo vas a necesitar para el siguiente tutorial y